Nací en mitad del desierto, a 100 kilómetros de la ciudad de Arica, a 3100 metros sobre el nivel del mar, en pleno desierto de Atacama. Me crié desde muy pequeño en torno al turismo, por parte de mi familia. Bajé a la ciudad a estudiar turismo, y yo decidí volver a mi comunidad a trabajar en un turismo sustentable y comunitario. A menos de una hora y media, puedes conectarte con el cielo. Y en la ciudad, un sur espectacular. Acá tienes la oportunidad de encontrar dos patrimonios de la UNESCO, entre ellos el Camino del Inca. Te invito a conocer, recorrer y disfrutar Arica y Parinacota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!